Hernán, felicitaciones, jugaste de nueve los últimos minutos y dos goles. Sí, sí, bueno, la verdad que tuve suerte de meter el gol, pero más que nada contento por el equipo que necesitábamos ganar para clasificar arriba. ¿Qué partido difícil se les hizo? La verdad que sí, se nos hizo cuesta arriba, pero contento porque los pudimos manejar y los sacamos adelante. ¿De dónde sos, Hernán? De Tucumán. ¿De qué parte de Tucumán? De Bander, yo salí, Las Teñas. Ajá. ¿Cuántos años tenés? 25. ¿Y qué tal esta experiencia de estar jugando aquí en La Rioja? La verdad que sí, muy contento acá por estar en el fútbol riojano, la gente, la verdad que los dirigentes, todos los metrán también, contento, contento la verdad. ¿Quién te mandó los últimos minutos a jugar delantero, el técnico o vos tomaste la decisión? No, con el profe, con el profe Mario y Lalo, le dije que me iba a parar ahí en los últimos minutos. Como necesitábamos ganar, bueno, el empate no nos venía nada bien tampoco, así que, bueno, se me pudo dar y contento. Bien, ¿eh? Bien de 9. ¿Cómo fueron los goles? El primer gol, creo que no sé si me la tira Ezequiel o Angelito. Ajá. Y bueno, y pude meter el cuerpo y... Bien de 9, bien de 9. ¿Y el segundo, el gol del triunfo? El segundo me la bajó también Angelito y ahí la empujé más que nada. Así que, contento por el equipo y por el grupo. ¿Qué les pasó en el primer tiempo? Y estábamos un poco displicentes, se podría decir, así que... La verdad que, bueno, el segundo cambiamos el chip y pudimos salir a afrontar de la mejor manera. Bueno, terminan primero en la zona. Sí. Bueno, ahora sí vamos con la ventaja de que con el empate podemos pasar, pero vamos a salir a ganar nosotros como salimos todos los partidos. Hernán, ¿qué otra experiencia tenés en cuanto a como jugador en otros clubes? Y bueno, allá en Tucumán, hice las inferiores en Atlético de Tucumán, tuve un corto paso por San Martín. El clásico. Y después, sí, me fui a Almirante Brown de Lule. Ajá. Ahí estuve un año y después me fui a préstamo al regional de New Yorko y bueno, después volví a Almirante Brown. Y en el 2020 no pude jugar por el tema de la pandemia. Sí, difícil para todos. Se me hizo difícil. ¿Quién te tentó para traerte a La Rioja? Y ahí lo estuvimos hablando con mi repre, Pinky Cabrera. Ajá. Que bueno, él se dio esta oportunidad, esta experiencia y bueno, tomé la decisión de venir. Así que contento, más que nada. Bien por el equipo, un trabajo de menor a mayor para terminar el puntero. Sí, de menor a mayor, como usted dice, y terminamos ahí a Rio. Quizá hoy se nos hizo un poco difícil. Muy difícil hoy. Pero bueno, lo importante es que pudimos salir primero y adelante. ¿Saludo para quién? Un saludo para mi gente de allá de Tucumán, mis amigos, mis hermanos y también para mi novio. ¿Estuvieron de cumpleaños ayer con Ramiro? Sí, sí, ahí cumplió año Chuchuá. Ah, Chuchuá. Y ahí lo saludamos, hicimos una comidita y tranqui, la pasamos bien. Gracias, Hernán. No, gracias. Gracias.